¿Qué es la situación epidemiológica? Este laboratorio en el Malbran, pero bueno, esta situación nos pone en extrema alerta porque sabemos de lo contagioso que es esta variante. Es 17 casos en el día de hoy, además de considerar que son días de mucha movilidad social, de gente que viaja, tanto que vienen a nuestra provincia o gente de nuestra provincia que se ha ido por distintas cuestiones a otros lugares y ha regresado. Hemos detectado muchos casos que algunos de estos casos son positivos. Entonces, bueno, nos pone, yo diría, más que nada en atención para mantener los cuidados y fundamentalmente para continuar con nuestra estrategia de vacunación. Que si bien en la provincia tenemos excelentes cifras de cobertura, pero debemos, bueno, justamente que se tenga que vacunar, completar los esquemas. Quien aún no se haya vacunado, que vuelva a pensarlo nuevamente para, bueno, aplicarse la vacuna. Porque esto es extremadamente importante ante la aparición de estas nuevas variantes. Nosotros también llamamos a la población a que continúe con los hisopados porque esto es muy importante a la hora de identificar rápidamente los casos para aislar, aislar a los contactos estrechos. Esta es la estrategia que ha tenido la provincia durante toda la pandemia, también para limitar la cantidad de contagios. Así que también es uno de nuestros llamados a la población que continúe hisopándose, realizando las pruebas. Son muy accesibles, es gratuito, cosa que no ocurre en todos los lugares y para nosotros es de extrema utilidad. Yo siempre digo que se acerquen a nuestros vacunatorios. La gente, nuestro equipo de salud inmediatamente va a dar contención, repuestas, resolver el problema. Nosotros queremos que la gente se vacune, resolver el problema. Así que, bueno, cualquier inconveniente que por cualquier causa sucede, personas, por ejemplo, que están aisladas en el momento en que ha llegado la citación para vacunación, bueno, también pedimos que estén atentos al mensajito, al teléfono que consignaron cuando se inscribieron. Porque a ese teléfono llegará el mensaje para colocar esta dosis de refuerzo que, bueno, yo diría que estamos muy bien. Nosotros estamos vacunando a aquellos que han cumplido cinco meses del esquema completo de segunda dosis y, bueno, tratamos de ir de que no nos quede gente pendiente para vacunar. Estamos por ahí un poco con algunos retrasos en la segunda dosis de gente que no ha concurrido. Fundamentalmente acá tenemos que decir que la gente joven es la que por ahí no concurre a colocarse la segunda dosis y esto es muy importante. Así que, bueno, que se acerquen. En breve estaremos, estarán solicitando, estaremos solicitando aquí en el país el pase, este pase sanitario, que es solamente consignar dos dosis de vacuna para algunos eventos. Entonces, bueno, yo diría que es muy importante tener los esquemas completos. El esquema completo, claro que sí. Dos casos en San Luis se han detectado y un caso en Villa Mercedes. Sin viajes, sin nexo aparente. Así que, bueno, presumimos que ya está, ya tenemos esta variante en la provincia y esto hace que, como yo le decía, estar atentos. Y también utilizar las herramientas que tenemos, la vacunación, la verdad que ha sido un gran avance de la ciencia en poder darnos esta herramienta para controlar esta epidemia. Así que, bueno, está al alcance, tenemos dosis suficientes, tenemos vacunatorios, las vacunas son excelentes, todas son eficaces. Así que no es más que decisión de ir a vacunarse, no solamente por el bien individual, sino que esto ya es un bien colectivo. Justamente esta es la característica de estas nuevas variantes que pueden evadir la respuesta de las vacunas y de la infección. Sin duda previenen la vacuna casos graves y muerte, que eso es de última lo que nos importa, de que no haya tantos casos como tuvo en otra época. Pero la vacuna no previene el contagio. Y una persona que está vacunada, sin ver, va a tener síntomas muy leves, así lo estamos viendo, que estos últimos casos no nos ha impactado en la internación. Tenemos un solo paciente internado, pero esta persona contagia a otras, uno que está vacunado y contrae COVID contagia a otras personas. Así que, justamente, los cuidados también hay que seguir manteniéndolos, como el uso de barbijo, sobre todo en lugares cerrados. Y, bueno, siempre yo digo que el barbijo todavía no hay que dejarlo. Es una cosa que protege y mucho, ni que hablar del lavado de manos, la higiene, la circulación de aire si estamos en lugares cerrados. Por suerte estamos en una temporada que nos permite estar al aire libre. Pero los hisopados y la vacunación. Todas las medidas preventivas que hemos venido diciendo durante estos dos años, las seguimos manteniendo igual, pero con la ventaja que tenemos ahora la vacuna, para que nos pueda ayudar a que los casos sean más leves. Todas las vacunas, las combinaciones de vacunas que fueron perfectamente estudiadas. Usted sabe que San Luis participó en un estudio multicéntrico a nivel nacional que se realizó justamente para la combinación de vacunas. Y estamos colocando esos esquemas aprobados. Hubo mucha gente, por el ejemplo, que se vacunó a primera dosis con Sputnik, luego se colocó Moderna como segunda dosis por elección. Y ahora, nosotros ahora en la tercera dosis sí que estamos vacunando con las vacunas que se van provisiendo del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, por el sitio, estamos colocando refuerzo con Pfizer y no hay ningún inconveniente. Sabemos que estas combinaciones que nosotros estamos realizando están perfectamente estudiadas y que en muchos casos hasta son mejores. Dan mucho más defensa que el sistema homólogo, que seríamos de dos vacunas iguales. Lo mismo que si me tocan tres dosis, de mismo como ha pasado, de tener dos dosis AstraZeneca y me tocó el refuerzo con AstraZeneca, también es muy efectivo. Bueno, estamos vacunando en vacunatorios, en centros de salud. Tienen que acercarse las mamás. Tienen que acercarse las mamás para completar los esquemas de los chicos, que esto también es muy importante, porque los chicos si bien cursan formas leves, pero pueden ser transmisores, digamos, del virus. Generalmente están accesibles cerca de las casas. Así que, bueno, por favor, las madres que completen los esquemas de vacunación. Tuvimos una muy buena adherencia de los chicos en la época de la escuela. Y bueno, ahora no tienen más que ir y completar la segunda dosis. Yo creo que es para tener sus recaudos, para mirar con atención. Sabemos, como usted dice, que es una variante muy contagiosa. Si bien siempre estas variantes que son tan contagiosas y provocar gran cantidad de casos, seguramente tenemos más posibilidades de que, bueno, alguna persona pueda tener complicaciones. Una persona que tenga alguna comorbilidad, alguna cuestión que baje sus defensas puede tener síntomas más graves. Entonces, cuando tenemos mucha gente contagiada, puede ocurrir que podamos tener más complicaciones. Así que yo creo que sí, que es preocupante. Estamos también viendo lo que pasa en otros países, en Europa. Fíjese que hasta han tenido que aplicar nuevamente medidas restrictivas. La verdad que nosotros no queremos eso. Tenemos las herramientas para hacerlo. La herramienta es la vacuna. Tenemos dosis disponibles. El país yo creo que ha apostado a realmente una magnífica estrategia en cuanto a la vacunación. Así que creo que en eso somos afortunados. Fíjese que hay muchos países del mundo que han vacunado muy poco porque no tienen vacuna. Y esto hace que haya circulado el virus y haya tenido estas posibilidades de mutar. Así que yo creo que la gente que piense, que valore, y como yo le decía, esto ya se transforma en un bien comunitario. Nadie quiere volver atrás de épocas, se acuerda, muy feas, dolorosas. ¿Corremos el riesgo de volver atrás y de cerrar todo? No, yo en este momento no se plantea nada. Si bien tenemos casos, los casos son pocos y creo que la situación sanitaria, en cuanto a la internación, no amerita para algo así. Tampoco queremos. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Más que llegan las fiestas, doctora. Llegan las fiestas, exactamente. Los cuidados son muy fáciles y muy accesibles. Así que yo creo que la población de San Luis también ha demostrado un excelente comportamiento. Así que yo creo que por eso informamos nosotros permanentemente, porque sabemos que del otro lado nos responden. Así que, bueno, esperemos que podamos controlar y que podamos justamente continuar, no solamente con el estatus epidemiológico, permite no solamente poder encontrarlo, sino poder trabajar, que la economía continúe desarrollándose, que esto también es muy importante.